Hola, buenas tardes, aquí estoy a la orilla del agua disfrutándome un cafecito, aunque está un poco nublado en esta tarde, le estoy agradecida a Dios por su presencia. Dios se encuentra presente en este lugar, pero te aseguro 100% que está contigo donde quiera que tú estás. Le doy gracias a Dios que sus promesas son sí y amén y que él lo prometió cuando dijo, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. El mundo no ha terminado, Dios está con nosotros. Le doy gracias a Dios por su presencia, este y todo lo día en el nombre de Jesús, amén. Feliz tarde. Disfrúte este pequeño video. Feliz tarde. 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 Feliz tarde.